Bueno, antes de comenzar con mis próximos invitados, yo quiero agradecer el mobiliario de Chic Magazine a la gente de Caligari Studio & Vogue Style. Con más de 90 años en el mercado, Caligari es marca de muebles italianos super modernos. Te ofrecemos una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que usted necesita para darle vida a su hogar. Mire, usted va para allá, puede ver los comedores que tenemos espectaculares, las poltronas, lámparas, dormitorios y por supuesto una excelente atención. El estilo contemporáneo que hace la diferencia, hecho en Italia, aquí lo puedes buscar en el Doral, en Biscayne y en Pinecrest. Bueno, ahora sí, me encanta poder presentar a dos grandes invitados, mi querido José Luis Uceche y Ligia Petit de Ya No Eres Mi Bombón. Seguimos con el tema del Paseo de las Artes, el último fin de semana, este es el último fin de semana de la segunda temporada. Bueno, y tantas obras espectaculares y Ya No Eres Mi Bombón, algo tan fresco. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido? Bueno, felices, estamos contentos de cómo ha sido toda la temporada, estamos ya en la quinta semana, es una comedia romántica de dos personajes súper simpáticos, Daisy y Lucas, que se encuentran en un parque y bueno, empieza una situación divertida, agradable, en torno a una relación que fue en algún momento, que ocurrió en algún momento, entonces existe una sorpresa divertida en torno a una comedia romántica de Ya No Eres Mi Bombón, un comparto con Ligia Petit, Mal Alejandra Chabán, produce Rosalba Maldonada y bueno, feliz. Tú estás maluco ahí, en el condena, tú estás maluquísimo. Y que ya no eres mi bombón y tengo tres, tengo tres bombones de chocolate rico. Él está castigado. Sí, bueno, yo de verdad que me han dicho que le pasas muy, muy mal. Muy mal, me van a juntar. Es más, voy a extrañar, terminamos el domingo acá en el Paseo de las Artes, pero yo creo que va a ser una segunda parte para seguir en la misma onda con mis bellas amigas. Es una tarea difícil para él, sobre todo, estar rodeado no solamente de nosotras, sino de chocolates, de bombones de chocolates. Ay, qué maravilla. Sí, porque la obra trata un poco de eso, bien dice el título de Ya No Eres Mi Bombón. El público también disfruta de estos chocolates porque los logran probar al principio de la obra. ¿Ah, sí? Sí, 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 así que vayan a comer chocolate, un chocolate además divino. Qué rico. Chocolates románicos que son divinos y bueno, mira, es una obra que ha calado muy bien, que ha tenido muy buena receptividad del público, muchas personas ya la han repetido, han ido varias veces, la ven conmigo, la ven con María Alejandra porque son dos propuestas totalmente distintas. Ah, ok, no siempre están, no siempre están... Ah, yo pensé que... Compartimos al personaje. Ellas se turnan, ellas se turnan en el rol de Daisy y bueno, por lo general en algunas ocasiones están las dos en el mismo día de función, a veces un día una actriz, un día Ligia, un día María Alejandra, pero bueno, la gente va ahí y repite, se divierte, sonríe en esta pieza de teatro refrescante, que además es para toda la familia. Sí. Hemos tenido hasta los más pequeños niños en nuestro contenedor disfrutando de esta historia romántica. Bueno, si usted quiere hacer, bueno, ver una probadita de lo que es Ya no eres mi bombón, lo tenemos aquí en Chimaga, o sea, aquí tenemos todo. Vamos a verlo. En esta oportunidad les traigo una comedia, bien ligerita, bien graciosita, con José Luis Uceche, Ligia Petit y María Alejandra Chabán. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Uceche y los invito a que asistan al Paseo de las Artes para que se diviertan en la comedia Ya no eres mi bombón, en la cual comparto la escena con Ligia Petit y con María Alejandra Chabán, todos bajo la dirección y producción de Rosalba Maldonado. Vengan porque estoy seguro que se van a divertir, los esperamos. Bueno, ya vamos a arrancar, estamos compartiendo personajes, ahorita le toca a María, yo acabo de salir de una de las primeras en Ya no eres mi bombón, somos Daisy y bueno, los invitamos a verla porque está maravillosa, es una comedia romántica y bueno, nada, vengan, vengan. A Paseo de las Artes en el Doral, Ya no eres mi bombón, con José Luis Uceche, producción de Rosalba Maldonado, aquí los esperamos. ¡Qué bueno! Estamos en todas partes. Estamos armados, estamos listos. Mira, qué bonito, lo que estamos conversando ahorita, que el container lo convierte en un parque. Es correcto, eso es gracias a Johan y Jan Álvarez, que son unos muchachos súper talentosos, que hicieron la parte escenográfica. Entonces, tenemos un parque colorido, un colorido empalagoso, lleno de amor, de colores, para que ocurra nuestra historia allí en el contenedor. Mira, lo que más me está gustando es que, qué variado ahora están todas las presentaciones ahí en el Paseo de las Artes. O sea, pueden ver desde un drama a drama, algo de amor, un amor pero hermoso, comedia, o sea, hay para todos los gustos, usted no se lo puede perder. Es el último fin de semana de la segunda temporada y es como, ya la gente que está yendo, como es mi caso, que uno frecuenta el teatro, pues ya es una cuestión de que, ok, yo una temporada nueva me las tengo que ver todas. O sea, es algo como que un reto. Es correcto. Y es lo que hay que lograr. Y la gente repite. Además de que es súper rico, porque es una buena opción. Primero tienes muchas obras de 15 minutos, siete contenedores, siete propuestas distintas, como tú lo acabas de decir, hay comedia, románticas, ahorita hay drama, hay hasta terror. O sea, hay de todo en las obras que se están presentando por un costo mínimo, o sea, un costo de cinco dólares. Vas y te diviertes, puedes ver tres, cuatro horas. Además que tiene un espacio donde puedes comer, puedes disfrutar, puedes compartir con amigos, te puedes tomar tus bebidas espirituosas. Entonces es algo como que bien ligero, bien, un momento súper agradable en el Paseo de las Artes del Doral. Este es el último fin de semana, recordando que estamos de jueves a domingo, desde las siete de la noche hasta las doce. ¿Van a repetir esta experiencia ustedes? Sí, sí, pues claro que sí. ¿Quedaron con ganas de más? Claro, conjuntamente con Rosalba siempre ya tenemos proyectos analizando textos, historias que yo he escrito, ya Rosalba las tiene en sus manos, y es muy probable que continuemos interpretando personajes y trabajando en este género del teatro breve en el Paseo de las Artes. Qué bueno. Antes de irnos, no me quiero ir sin decirte que me encanta tu corbata. Está espectacular, me encanta. Aquí estamos. No, miren, pero lo mejor es esto, señor. No, no, pero miren lo que se están perdiendo, señor director. Yo me desperté, son cuatro chiflados, no son tres. Lo mejor que tenemos es esto, miren. Hoy juega... ¡Epa! ¡Nuestro vino tinto! Ahí la ligamos, ¿ah? Claro que sí. Qué bueno. Bueno, el primer comentario a lo que estamos posteando en este momento en nuestra cuenta de Instagram, arroba elvenezolano.tv, se va a llevar dos entradas para que usted vea esta maravillosa obra breve. Ya no eres mi bombón en este fin de semana. Así que, corra el teléfono, Instagram, arroba elvenezolano.tv y haga el primer comentario para que se lleve estas dos entradas. Les agradezco muchísimo que hayan venido, esta es su casa, como les digo siempre, y cuando tengan una nueva propuesta, pues aquí los esperamos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hacemos otra pausa comercial y al regreso un invitado muy especial de Cuba para el mundo. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!